Capítulo 31 Las enseñanzas del Señor Capila sobre los movimientos de las entidades vivientes La personalidad de Dios dijo Bajo la supervisión del Señor Supremo y conforme al resultado de su trabajo La entidad viviente, el alma, es introducida en el seno de una mujer por medio de la partícula de semen masculino para adoptar un determinado tipo de cuerpo En la primera noche se mezclan el esperma y el óvulo y a la quinta noche la mezcla fermenta hasta hacer una burbuja A la décima noche se desarrolla hasta tener la forma de una ciruela Después, poco a poco, se convierte en una masa de carne o en un huevo, según sea el caso Al cabo de un mes ya está formada la cabeza y al final del segundo mes toman forma las manos, los pies y los demás miembros Cumplidos los tres meses, aparecen las uñas, los dedos de las manos y los pies el vello del cuerpo, los huesos y la piel, así como el órgano de generación y las demás aberturas del cuerpo Es decir, los ojos, las fosas nasales, los oídos, la boca y el ano Cuatro meses después de la fecha de concepción aparecen los siete componentes esenciales del cuerpo a saber, kilo, sangre, carne, grasa, hueso, médula y semen Pasados los cinco meses, se hacen sentir el hambre y la sed y cuando cumple los seis meses, el feto, envuelto por los amnios empieza a moverse en el lado derecho del abdomen El feto, nutriéndose a partir del alimento y la bebida que toma la madre crece y permanece en esa residencia abominable de excrementos y orina que es caldo de cultivo para todo tipo de gusanos Los hambrientos gusanos que también hay en el vientre de la madre muerden una y otra vez el delicado cuerpo del niño por todas partes y le causan un sufrimiento intolerable En esa terrible condición, el niño pierde el conocimiento a cada instante Debido a los alimentos amargos, picantes, demasiado salados o demasiado agrios que come la madre, el niño sufre dolores incesantes y prácticamente intolerables Metido dentro del amnios y cubierto exteriormente por los intestinos el niño permanece tendido a un lado del abdomen con la cabeza inclinada hacia la barriga y con la espalda y el cuello curvados como un arco El niño permanece en esa posición sin libertad de movimiento como un pájaro en una jaula Entonces, si es afortunado puede recordar todas las desgracias de sus cien vidas anteriores y se lamenta, completamente afligido ¿Qué posibilidad hay en esas circunstancias de tener paz en la mente? A los siete meses de su concepción ya dotado de conciencia el niño sufre los empujones descendentes de los aires que presionan el embrión en las semanas anteriores al parto Ni él ni los gusanos nacidos en la suciedad de esa misma cavidad abdominal pueden mantenerse estables en un lugar Viviendo en esas espantosas condiciones la entidad viviente encerrada en siete capas de componentes materiales ora con las manos juntas suplicando al Señor que es quien le ha puesto en esa condición El alma humana dice Me refugio en los pies del loto de la suprema personalidad de Dios que adopta sus diversas formas eternas y camina sobre la superficie del mundo Me refugio en él solamente porque él puede aliviarme de todo temor y porque de él he recibido esta condición de vida que es la que merezco por mis actividades impías Yo, el alma pura, estoy ahora atada por mis actividades y por disposición de malla me encuentro en el vientre de mi madre Ofrezco mis respetuosas reverencias a aquel que aunque esté también aquí conmigo es inmutable e impasible Él es ilimitado pero un corazón arrepentido puede percibirlo A él le ofrezco mis respetuosas reverencias Este cuerpo material hecho de cinco elementos me mantiene separada del Señor Supremo Por ello, aunque soy espiritual en esencia no empleo mis sentidos y cualidades del modo correcto porque es trascendental a la naturaleza material y a las entidades vivientes porque no tiene un cuerpo material como el mío y por la gloria permanente de sus cualidades espirituales yo le ofrezco mis reverencias a la suprema personalidad de Dios El alma humana continúa orando La entidad viviente se ve expuesta a la influencia de la naturaleza material y sostiene una ardua lucha por la existencia en el sendero de la sucesión de nacimientos y muertes Esa vida condicionada se debe a que ha olvidado su relación con la suprema personalidad de Dios Así pues, sin la misericordia del Señor ¿Cómo podría ocuparse de nuevo en el servicio amoroso trascendental del Señor? Nadie más que la suprema personalidad de Dios en su aspecto localizado de Paramatma la representación parcial del Señor es quien dirige a todos los seres animados e inanimados Él está presente en las tres fases del tiempo el pasado, el presente y el futuro De este modo, el alma condicionada bajo su dirección se ocupa en diversas actividades y para liberarnos de las tres miserias de la vida condicionada debemos entregarnos únicamente a Él caída en un charco de orina, sangre y excremento dentro del abdomen de su madre con el cuerpo abrazado por el fuego gástrico de la madre el alma corporificada, ansiosa de salir cuenta sus meses y ora diciendo Oh mi Señor, ¿cuándo se liberará esta alma desdichada de semejante confinamiento? Mi querido Señor, aunque sólo tengo diez meses de edad por tu misericordia sin causa, mi conciencia está despierta No veo manera alguna de expresar mi gratitud por esta misericordia sin causa de la suprema personalidad de Dios el amigo de todas las almas caídas excepto orar con las manos juntas En cuerpos de otro tipo la entidad viviente sólo ve por instinto su conocimiento se limita a las percepciones agradables y desagradables que experimenta en ellos pero yo tengo un cuerpo en que me permite controlar los sentidos y entender mi destino por eso le ofrezco mis respetuosas reverencias a la suprema personalidad de Dios que me ha bendecido con este cuerpo y por su gracia me permite verlo dentro y fuera Por eso, Señor mío, aunque estoy viviendo en terribles condiciones no deseo partir del abdomen de mi madre para caer de nuevo en el oscuro pozo de la vida materialista Tu energía externa, denominada Deva Maya captura de inmediato al niño recién nacido y en ese mismo instante comienza la identificación falsa que es el principio del ciclo continuo de nacimientos y muertes Por lo tanto, sin agitarme más y con la ayuda de mi amigo la conciencia lúcida voy a liberarme de la oscuridad de la inciencia Con tan solo mantener en mi mente los pies de loto el Señor Vishnu me salvaré de tener que entrar en el seno de otras muchas madres y sufrir nuevos nacimientos y muertes El Señor Kapila continuó Con diez meses de edad y a pesar de estar en el vientre estos son los deseos de la entidad viviente pero, mientras alaba al Señor de esta manera el viento que favorece el parto la empuja hacia afuera con la cabeza vuelta hacia abajo para que nazca Repentinamente, empujado hacia abajo por el viento el niño sale con gran dificultad cabeza abajo, sin respiración El intenso dolor lo deja sin memoria Bañado en sangre y excremento el niño cae al suelo y se mueve como una lombriz nacida en el excremento pierde su conocimiento superior y llora bajo el hechizo de Maya Después de salir del abdomen el niño queda al cuidado de personas que no pueden entender qué es lo que quiere y son esas personas quienes lo crían Sin poder rechazar nada de lo que se le da padece circunstancias indeseables Acostado en una cama sucia e infestada de sudor y gérmenes el pobre niño no puede rascarse el cuerpo para aliviar la sensación de picor Ni qué decir tiene que tampoco puede sentarse ponerse en pie o tan solo moverse El indefenso bebé sufre en su delicada piel las picaduras de los mosquitos los tábanos, los chinches y otros parásitos y es como un gusano grande mordido por gusanos más pequeños El niño, privado de su sabiduría llora amargamente De esa manera, el bebé pasa su infancia sufriendo diversas aflicciones y llega a la niñez En esa edad sufre también y su dolor se debe al deseo de obtener cosas que nunca puede conseguir debido a esa ignorancia se irrita y se entristece Con el crecimiento del cuerpo aumenta también el prestigio falso y la ira de la entidad viviente que busca acabar con su alma Eso la lleva a ganarse la enemistad de personas que tienen sus mismos deseos de disfrute Llevada por esa ignorancia la entidad viviente cree que ella es el cuerpo material hecho de cinco elementos Con ese error de base toma por suyas cosas que no son permanentes y aumenta su ignorancia en la región más oscura Buscando el bien del cuerpo que es para ella una fuente constante de problemas y que la sigue a todas partes debido a que están atados por nudos de ignorancia y actividades frutivas realiza muchas acciones por las que tiene que someterse al ciclo de nacimientos y muertes Por lo tanto, si vuelve a caminar por senderos deshonestos influenciada por personas de inclinaciones sensuales ocupadas en la búsqueda de disfrute sexual y en la complacencia del paladar la entidad viviente vuelve de nuevo al infierno como antes Pierde toda su veracidad, limpieza, misericordia seriedad, inteligencia espiritual decencia, austeridad, fama, clemencia control de la mente control de los sentidos, fortuna y todas las demás cualidades favorables No hay que relacionarse con necios groseros que carecen del conocimiento de la autorrealización y que no son más que perros bailarines en manos de una mujer No hay nada que provoque en el hombre una pasión y un cautiverio tan intensos como el apego a una mujer o a la compañía de hombres interesados en mujeres Brahma, al ver a su propia hija quedó confundido por sus encantos y transformándose en venado corrió desvergonzadamente tras ella que había adoptado la forma de una sierva Con excepción del sabio Narayan ninguna de las entidades vivientes generadas por Brahma a saber, hombres, semidioses y animales es inmune a la atracción de maya en la forma de la mujer Trata tan solo de entender la poderosa fuerza de mi maya en la forma de la mujer Con un simple movimiento de cejas puede mantener bajo su dominio incluso a los más grandes conquistadores del mundo Aquel que aspira a alcanzar la culminación del yoga y ha comprendido su ser Habiéndome ofrecido servicio nunca debe relacionarse con una mujer atractiva pues en las escrituras se declara que para el devoto que avanza una mujer atractiva es la puerta que conduce al infierno La mujer creada por el Señor es la representación de maya quien se relacione con dicha maya aceptando servicios debe saber con seguridad que eso conduce a la muerte como un pozo oculto por la hierba Una entidad viviente que por haberse apegado a una mujer en su vida anterior ha recibido un cuerpo de mujer neciamente contempla a maya en la forma de un hombre su esposo como proveedor de riqueza hijos, casa y demás bienes materiales Por lo tanto la mujer debe considerar que su esposo su casa y sus hijos son cosas que prepara la energía externa del Señor para conducirla hacia la muerte tal como el dulce canto del cazador es la muerte para el siervo La entidad viviente materialista va errando de un planeta a otro llevada por sus actividades frutivas y por el cuerpo que haya adquirido De este modo está incesantemente enredándose en actividades frutivas y disfrutando del resultado De acuerdo con sus actividades frutivas la entidad viviente obtiene así un cuerpo apropiado con una mente y unos sentidos materiales El final de la reacción de su actividad particular recibe el nombre de muerte y el principio de un nuevo tipo de reacción recibe el nombre de nacimiento Cuando por una afección morbosa del nervio óptico los ojos pierden la facultad de ver el color o la forma el sentido de la vista queda insensible y la entidad viviente que es el observador tanto de los ojos como de la vista pierde la facultad de ver De la misma manera la muerte considera en que la muerte consiste en que el cuerpo físico en el cual tiene lugar la percepción de los objetos queda incapacitado para percibir El nacimiento consiste en comenzar a ver el cuerpo físico como si fuera nuestro propio ser Por lo tanto no debemos contemplar la muerte con horror ni recurrir a la definición de que el cuerpo es el alma ni dar vía libre a un disfrute exagerado de las necesidades físicas de la vida Comprendiendo la verdadera naturaleza de la entidad viviente debemos marchar por el mundo libres de apegos y firmes en nuestros propósitos Notados de visión correcta y fortalecidos con el servicio devocional y con una actitud pesimista al respecto de la entidad material debemos relegar el cuerpo a este mundo ilusorio por medio de la razón De este modo podemos ser indiferentes al mundo material ideal de la entidad que es ideal Gracias por ver el video.